Saludos colega, bienvenido a un nuevo video de InnoCar. El día de hoy vamos a tocar un tema súper importante para la gestión efectiva del taller que es el tema del presupuesto o la cotización o la prefactura que llaman en algunos países. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque estamos tocando todos los puntos de control que tienes que tener en tu taller para que funcione de forma efectiva, para que lo puedas delegar y para que no tengas problemas legales más adelante. Vamos a arrancar hablando del concepto del presupuesto como un requisito legal porque es algo que tienes que entender. El presupuesto es una figura legal que tú tienes que cumplir. Lamentablemente la gran mayoría de talleres mecánicos no cumplen con esto, no hacen presupuestos y siempre caen en conflictos con sus clientes y pueden llegar a tener problemáticas muy serias en temas legales y mercantiles. ¿Por qué? Porque la ley generalmente dice que tú no puedes realizar ninguna reparación que el cliente no te autorice. Ahora, en países como España existen figuras que se llaman, por ejemplo en España se llama renuncia al presupuesto. Es decir, que el cliente cuando te deja el vehículo puede renunciar a la figura del presupuesto pero eso tiene que ser algo que tú controles de forma efectiva y eso es algo legal. Es decir, tiene que haber un documento que generalmente es la orden de servicio que ya tenemos videos con respecto a la orden del servicio y si no lo has visto te lo dejo aquí pero pues lo ves al final del video. Tiene que existir ahí esa constancia de que el cliente renunció al presupuesto y si es posible con la firma de él. Ahora, entendiendo que el presupuesto es un requerimiento de ley sabemos ya entonces que tenemos que cumplirlo, que todos los talleres deberían elaborar sus presupuestos o sus prefacturas o sus cotizaciones que el cliente debe aprobar antes de realizar cualquier procedimiento invasivo dentro del vehículo. Entonces, diciendo esto vamos a ver la importancia del presupuesto. ¿Cuál es la importancia de un presupuesto? Tú, si te pones, siempre hago este ejercicio con los talleres que asesoramos en nuestro servicio de consultoría personalizado a través de la metodología de mentoring y coaching empresarial y siempre que estamos estableciendo cualquier dinámica yo les digo bueno, en este momento tú eres el cliente, yo soy el taller. Y nos ponemos en esos zapatos del cliente para poder pensar un poco cómo piensa el cliente para poder ver cómo me sentiría más cómodo. Y si te das cuenta, uno de los principales dolores del cliente o preocupaciones del cliente cuando nos trae los vehículos al taller es que puede pasar que deje el carro y cuando viene por él o la moto o el vehículo, cuando viene por él la cuenta es muy grande y les da susto, les da terror eso. Entonces es muy importante saber que el presupuesto puedes usarlo como un mecanismo de generar confianza en tu cliente. ¿Qué hacemos en nuestro taller? Todos los clientes que vienen se les dice desde el principio usted tranquilo que a su vehículo no se le va a hacer nada que usted previamente no nos apruebe. De esa forma el cliente ya se relaja un poquito contigo te tiene más confianza y te entrega el vehículo. Entonces la importancia es obviamente el cumplimiento de los requisitos de ley y obviamente también la confianza que se genera con tu cliente. Vamos a ver ahora los aspectos claves del presupuesto y es algo muy importante. Cuando hablo de aspectos claves son todas esas cosas puntuales que tienes que tener en cuenta al momento de tener en cuenta ese concepto del presupuesto. Primero, el presupuesto tiene que ser una política de tu taller. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que como política establecer que durante todos los procedimientos, en todos los vehículos, en todas las órdenes de reparación se cumpla ese proceso del presupuesto. De esta manera podrás estandarizar tu parte operativa y podrás homogeneizar la prestación de tu servicio. Vas a tener más control, vas a tener incluso personas que están a cargo de ese procedimiento y te va a ir mucho mejor en todo lo que es la operación. Segundo, el presupuesto tiene que ser real. El presupuesto es una herramienta que te permite generar esa confianza que es difícil ganándose los talleres mecánicos con el cliente. Entonces tú no puedes hacer un presupuesto irreal y luego decirle, mira, pero es que al final tocó meterle más o tocó hacerle más y ahora no es lo que yo le había dicho si no era tanto. No. Y ahí es donde vamos con el siguiente punto y es que el presupuesto debe mantenerse actualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le ofreces un presupuesto a tu cliente, vamos a hacer un ejemplo, hay que hacerle un trabajo de suspensión y el presupuesto son mil dólares, tú no puedes después al final decirle, págame, pero ahora son dos mil dólares. Tú tienes que decirle, son mil dólares. Y si surge algún hallazgo, si surge alguna situación en medio de la reparación, tú tienes que informarle al cliente y decirle, mira, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta, por ejemplo, que ahora nos toca cambiar otra pieza y eso aumentaría tu presupuesto a tanto, ¿me lo apruebas o no me lo apruebas o qué hacemos? De esa forma tú siempre vas a mantener ese presupuesto actualizado y la confianza de tu cliente se va a fortalecer. Muy bien. Sabiendo ahora los aspectos claves, vamos a ver cuáles son las ventajas de establecer la política de presupuesto en tu taller. Hablamos de presupuesto, cotización, prefactura, para que no te compliques en la terminología que tú utilices en tu país, porque este video lo van a ver en más de 20 países del mundo. Ahora, ¿cuáles son las principales ventajas de establecer el presupuesto como política del taller? Primero, lo que decíamos, más confianza del cliente. Indiscutiblemente, cuando tú estableces la política de presupuesto dentro de tu taller, generas más confianza con ese cliente. Segundo, más control en el taller. ¿Por qué? Porque cuando tú realizas presupuestos, te vas a dar cuenta que el establecimiento de los precios de los servicios y de los repuestos es más adecuado. E incluso, esto te va a obligar a estandarizar ese proceso del establecimiento de precios. ¿Qué quiere decir eso, Juan Camilo? Bueno, si tú antes le decías a un cliente, ¡no! Yo por eso le cobro tanto, ¿sí? Sin ningún control, sin ningún estudio, sin ningún análisis. Ahora, ya tú puedes... Si estableces la política de presupuesto, vas a tener que tener más controlado eso. Y además, esto te va a permitir delegar esa tarea, que es una de las tareas más difíciles en los talleres, que es entregar o generar los presupuestos o las cotizaciones de venta. Y como tercera ventaja de la política de presupuesto, es que el taller se vuelve más rentable. ¿Por qué se vuelve más rentable? Por varios aspectos. En el punto de vista operativo, el cliente va a tener más confianza hacia ti y, pues, por ende, vas a aumentar tus ventas. Y en el punto de vista financiero, al establecer el control dentro de la dinámica de presupuesto, como decíamos anteriormente, pues, sencillamente, vas a poder establecer mejor tu rentabilidad y vas a poder mejorar mucho en todo lo que tiene que ver con las ganancias de tu taller. Y ahora, como te decía al principio, vamos a ver cómo innovar a través de este mecanismo. Para eso, te traigo, como siempre, nuestro software de gestión de talleres Tulab, que empiezas a ver en este momento aquí. Y te voy a mostrar cómo, además, el presupuesto puede convertirse en una herramienta de innovación para tu taller mecánico. Si tú utilizas nuestro software de gestión de talleres mecánicos o nuestra aplicación, el software está compuesto por el brazo móvil, que es la aplicación, y el software administrativo. Sin embargo, desde la aplicación misma, tú puedes establecer los presupuestos de una manera súper sencilla y además, ¿dónde está el proceso innovador? Que la transmisión de ese presupuesto al cliente lo haces a través de un clic. Vamos a ver el ejemplo. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta orden de servicio que dice Juan Camilo Chavarro, BMW Placas BHL 345. Y vamos, estamos en la fase de generación de precios de los repuestos. Entonces, ahí le das un clic y aquí te aparecen todos los repuestos e insumos que tu mecánico te solicitó para la creación del presupuesto. Tú sencillamente le das un clic, seleccionas, esto es un mantenimiento, entonces necesitas cotizar un filtro de aire, el precio unitario, le dices que son 10 dólares, una cantidad de uno, y le dices agregar precio. Luego seleccionas el filtro de aceite, por ejemplo, le dices la cantidad 20 dólares, perdón, el precio 20 dólares, la cantidad 1, le dices agregar precio, y seleccionas el último filtro de aire acondicionado. Para mantenimiento le dices que este vale, por ejemplo, 30 dólares, cantidad 1, y le dices agregar precio. Aquí ya nos va mostrando que 3 de 3 le hemos agregado precio. Y luego decimos, bueno, los insumos que necesitamos, en este caso es aceite 10W30, lo seleccionamos, le damos OK, le decimos que vale, para un ejemplo, 10 dólares y son 4 litros, y le damos agregar precio de insumo. Luego le damos finalizar, y automáticamente nuestro vehículo pasa a la siguiente fase, que es la fase de aprobación de costos. Ahí llega automáticamente nuestro asesor de servicio, nuestro líder, y le da clic para la verificación de ese presupuesto. Es un filtro para que no cometamos errores con el cliente. Entonces, automáticamente viene y revisa todo el presupuesto, donde dice, mira, es un mantenimiento de 10,000 kilómetros, se le está cotizando 2 horas, la hora vale 25 dólares, y aquí está el precio de cada uno de los insumos, y eso suma 150 dólares el servicio. Si está todo en orden, tu líder o administrador, la persona que esté ejecutando este rol, le dice sí, enviar notificación al cliente, le dices finalizar, y le dices enviar por WhatsApp. Automáticamente te va a abrir el WhatsApp, que yo recomiendo sea WhatsApp Business, y de una vez, te aparece allí, un mensaje, que tú solamente tienes que darle, enviar, y el cliente recibe al instante, en un momentico su presupuesto. ¿Cómo lo va a ver él? Le puede dar clic, mira lo que dice, hola, el diagnóstico de tu vehículo, tal, 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 está listo, puedes ver los detalles, y aprobar la reparación en el siguiente link. ¿Qué hace tu cliente? Le da clic al link, y va a ver todos los detalles, de su orden de servicio, va a ver su evidencia de ingreso, y va a ver, finalmente, su presupuesto, mantenimiento, cuánto vale, cuántas horas, cuánto valen los insumos, cuánto valen los repuestos, las fotos de evidencia del diagnóstico, aquí estás viendo una imagen de mi computadora, porque esto es un ejemplo, y finalmente le dices, ¿deseas continuar con el proceso de reparación de tu vehículo por 150 dólares? Solo debes presionar sí, y tu proceso avanzará. De lo contrario, presiona no, y nuestros asesores podrán contactarte. El cliente le da así, y automáticamente, en tu aplicativo de gestión de talleres, ese vehículo pasa, de una vez, a la fase de reparación. Si te puedes dar cuenta, salta de la fase de aprobación de costos a reparación, le llega un mensaje a tu técnico, al técnico que tiene ese vehículo asignado, y empieza la reparación. De esta forma, podemos innovar, prestarle una mejor experiencia a ese cliente, a través de tecnología, de una manera muy sencilla, a través de algo que es un requisito de ley, que muchas veces se complica, porque tienes que imprimir hojas, porque tienes que mandar correos, porque tienes... De esta manera, estamos automatizando procesos, y te das cuenta, es un presupuesto rápidamente, adicionalmente, le llega a tu cliente, y con un clic, te lo aprueba. Esto no lo tiene ningún software de gestión de talleres del mundo. Así que colega, ya sabemos la importancia del presupuesto, ya sabemos cómo innovar en el presupuesto, qué esperas, ve a descargar tu lab, y para que conozcas un poco más al respecto, tienes que ver este video. ¿Ves este video? En la descripción, te voy a dejar el link de la página web, para que conozcas tu lab, vaya, la descargue, la uses, en su licencia demo, nos vemos en tu lab, y que estés muy bien colega, chao, chao.